Tenerte para mí es un sueño pero es realidad Ya no vivo en las sombras, todo es especial Lo nuestro me parece un cuento pero es tan real Que hoy estás a mi lado y te ves tan perfecta Como caída de cielo, un hermoso lucero Posado en mi cama y yo te veo perfecta Como el susurro de un ángel que me habla al oído Y que me ha prometido que nunca te irá Es que te veo tan perfecta como la luna y las estrellas Si me caigo me levanto, eres mi ángel de la guarda Siento celos de la brisa acarizando tu pelo Del agua que moja tu cuerpo, de la ropa rozando tu piel El único que te puede satisfacer mirando hacia el cielo Le di gracias al Señor porque te tengo a mi lado Porque beso esos labios que me dicen al oído Y yo te veo tan perfecta como caída del cielo Un hermoso lucero posado en mi cama Y yo te veo perfecta como el susurro de un ángel Que me habla al oído y que me ha prometido que nunca te irá Que felicidad tenerte aquí, muy cerquita de mi Solo para mi, que ni iba a imaginar Que solo tu me llevarías al cielo en una nube azul Que felicidad tenerte aquí, muy cerquita de mi Solo para mi, solo para mi, que ni iba a imaginar Que solo tu me llevarías al cielo en una nube azul Baby Jamás pensé enamorarme así de ti Ilusionarme y tenerte aquí Que fueran tus ojos estrellitas que alumbran para mi Y yo soñé con darte besos por la calle así Confiando un día que no es para mi Y ahora que te tengo no pienso dejar de ir Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día y en los detalles Contigo todo son playa y arena Tú eres tan perfecta para mi Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día y en los detalles Contigo todo son playa y arena Tú eres tan perfecta para mi Y yo soñé con la melodía que no sale en mi cabeza Dice oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay nadie en este mundo que me separe de ti Y cada noche yo te llamo por teléfono A recordarte cuando es que te quiero yo Con tu foto, tu retrato Ya quiero que sea mañana para vernos Paso por ti como siempre en la tarde Y te dedico esta canción para enamorarte Pa' que te quedes aquí Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día y en los detalles Contigo todo son playa y arena Tú eres tan perfecta para mi Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día y en los detalles Contigo todo son playa y arena Contigo no pienso en el día y en los detalles Tú eres la melodía que no sale en mi cabeza Dicen, oh, 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 oh No hay nadie en este mundo que nos separe de ti Ferenla maldona y estoy en mi cabeza Dicen, oh, 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 oh Jewey Montana Jewey Montana Dedicador Me afloco casi